Buenas, buen día. Hoy les quiero, a ver, les voy a proponer que, porque me voy a hacer ahora, en los próximos días, me voy a hacer un tratamiento para los implantes de la muela que tantos problemas me trajo este año, y el año pasado. Entonces quiero terminar con ese tema, y voy a estar unos días que no voy a poder hacer demasiado tour porque no voy a poder estar hablando, entonces voy a tener que hacer diálogo con Mímicas. Entonces, acá les voy a dejar un video mostrándoles, que se los prometí, un poco de cómo me fue en las vacaciones, algunos videos, algunas fotos, etc. Esas vacaciones en toda la cordillera, Bariloche, alrededores, cruzamos a Chile, Temuco, después volvimos a Martín, volvimos para acá. Y me gustaría compartir un poco de la ruta, etc., porque a mí me fascinó. Y lo voy a hacer, voy a editar un poquito para mí, y me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Por qué no? Porque ya que estuvieron ahí, en tantas cosas, ¿por qué no en las buenas también, no? Y comparto un poco un marzo muy lindo que viví. Gracias por estar ahí, por mirar la página web de PASO, aunque no sea de semillas, les comparto también, porque es parte, ¿no?, de quien hace las semillas. Gracias por estar del otro lado. Acá, antes de ir a la huerta, les quería mostrar con lo que me encontré, con las higueras súper grandes, las papayas enormes, con un troncazo, y algunas que brotaron de abajo también, algunas chiquititas que habían quedado, esta no, este yuyo, pero algunos brotaron también de abajo. Este yuyo, acá otra que brotó, estas son las papayas, eran. Y el maracuyá, estas, empezaron a largar enormes. Las encontré enormes, salvo alguno, que por ejemplo este quedó chiquito, que se ve que algún bicho le comió la punta y eso. Pero, miren esto. Miren el maracuyá. Crecios, se enredaron entre sí, las voy a tener que separar ahora, y voy a ver cómo hacer para no meter la pata y que no se me mueran ahora con la primera helada. Lógicamente, yo los pensaba a meter en la casa, pero ahora tengo que ver que les dé buena luz, y no voy a tener que poner ya las luces de... ¿cómo se llama? Voy a tener que poner las luces del invernadero para estar segura que le den todos lados sol. Por ahora los voy a dejar acá en la galería, que están bárbaros, pero me impresiona cómo crecieron estas que tienen maceta grande, que las trasplanté justo antes de irme de vacaciones, y estas que quedaron bastante fuleritas, que fueron las que quedaron en maceta chica. Y que en realidad tienen razón las plantas, que me deben haber puteado en cinco idiomas de por qué no las puse en las macetas grandes. Pero bueno, están tan chiquititas, se quedaron enanas según la maceta, ¿no? Cómo las plantas se expanden según lo que tengan abajo, también se corrieron para allá, porque para allá les da un poco más de luz, están todas las plantas así para aquel lado, pero tenía miedo que, como el clima está tan loco, además, o sea, si las ponía un poquito resguardados abajo de la galería, esto tenía menos chances de que se secara demasiado la tierra, que le diera demasiado sol fuerte, y además, si llegaba a haber una helada, porque en febrero, ¿se acuerda que tuvimos un día que había habido un grado y se me habían puesto todas feas las plantas que zafaron de casualidad? Entonces tenía que asegurarme que no iba a pasar nada de eso. Los frutos de goji, que había sembrado de un frutito que habían dado ahora las plantas en la huerta, es tan bárbaro, los tengo que sacar porque ven que este método los tengo que sacar de acá, porque se acumula agua y se pudre, pero era la única forma que con estas macetas tan chiquitas me aseguraran de que no le faltara todos los días agua. Ahora lo voy a limpiar para que ese agua no pudra las mismas raíces, porque puede ser beneficioso tener agua abajo, pero hasta cierto punto empieza a ser perjudicial. Por ejemplo, ven el color además del agua, que quiere decir que eso está medio podrido y eso en las raíces tampoco está bueno. Entonces todo eso hay que hacerlo acorde al que conviene en ese momento. En las vacaciones convenía tener un poco de agua para zafar las plantas, que no se sequen. Pero, por ejemplo, una cosa que me pasó fue la parte mala. Estas son unas frambuesas, se supone, porque acá yo compré unas semillas en Estados Unidos en una casa de semillas, pero las compré por Amazon. Y me parece que me metieron el perro y me vendieron de frutillas en vez de frambuesas, porque supuestamente iban a ser unas frambuesas de colores, pero que yo sepa, las frambuesas no salen del medio como plantitas de frutilla, sino que se expanden más, como las frambuesas comunes silvestres nuestras. Y estas salían todas del medio como las frutillas. Así que el año que viene volveré a probar y bueno, si me meten al perro tendremos unas hermosas frutillas para comer. Cosas que pasan. Pero estas, a lo que venía, es que estas están demasiado húmedas con el agua que recibían de abajo de la maceta y se me pudrieron. Las saqué ahora y las dejé acá. No las voy a regar estos dos días a ver si vuelven. Acá hay unos yuyitos también que les había sacado. A ver si se salvan por casualidad. Pero me parece que no. De todas formas, les digo que... Ahí está la Kitty. Y obviamente ellas me recibieron espectacularmente bien. Bueno, está todo perfecto. Salvo, bueno, algunas de estas que, de vuelta, como estaban en maceta tan chica y con el agua abajo y demás, algunas plantas sufrieron un poquito. Pero, honestamente, casi como que no me extrañaron demasiado. Por lo menos estas de acá, de las macetas. Miren. Bueno, acá tengo un... Ceibo. Que me regaló Domi. Por cierto, Domi, gracias por haberme cuidado. Mis gatitas y mis cosas y todo. Todo. Una genia. Bueno, este lo voy a meter también. Va a quedar acá abajo de la galería otro invierno más. Y el año que viene recién lo voy a trasplantar. Porque quiero que me aguante bien. No quiero que se me vaya con un helado. Y acá tenemos, como verán, este maracuyá se enredó por todos los arbolitos que habían acá. Con lo que creció una locura. Porque fue el que lo puse en la maceta más grande. Y entre medio de los pastos que salen por acá. Vamos a sacar un poquito. A ver, para que puedan ver, distinguir, ¿no? Miren lo que es. O sea, esto está finito. Pero es una locura lo que creció. Todo esto. O sea, todo creció. No tenía nada de esto. Apenitas un poquitito. Y le había puesto un palito. Porque, claro, no le alcanza el palito. Acá salieron. Esto es gracioso. Me pasó en la huerta también con otras cosas. Ahí en el bordecito lo que llegué a ver. Ahora lo voy a ver con ustedes. Pero miren la cantidad de zapallos que me salieron del compost. Que, obviamente, estos los tengo que meter. Los tengo que acribillar, pobrecitos. Y meterlos en el compost de nuevo. Porque no van a llegar a dar fruto. Porque es como sembrar ahora zapallos. No tiene sentido. Porque se van a morir con la primera helada. Y no aguantan en invernadero. Acá tengo los dos moringas. Que quedaron abajo del maracuyá. Pero están también enormes. Dos plantas gigantescas. De los cuatro, creo. No, tres llegué a tener. Uno me quedó muy chiquito. Pero está vivo. Y estos dos están enormes. Así que también están pasados a las macetas más grandes. Y el otro, que quedó chiquitito, era este que les mostré recién. Que se ve que la punta le falta. No sé por qué. ¿Qué pasó ahí? Algún animalito. Porque si no, no habría motivo. Y acá creo que era el cuarto. Que este tampoco funcionó. Pero el resto, todo espectacular. Ahí lo que estoy haciendo es ponerle dos maderitas enroscadas. En el plástico. Del otro lado también. Y uno de estos dos lados va a ir pegado a la madera de arriba de la galería. Y el otro va a estar colgando. Para que haga peso en el plástico y no se huele. Ahora, algo le voy a tener que poner entre medio. Porque lo veo demasiado ligerito para los vientos. Pero bueno, eso una vez que los ponga, después lo voy a terminar de acomodar. Lo mismo en este. El plástico grande que tenía del invernadero. No sé dónde quedó. Así que, cosa rara. Siempre guardo bien las cositas estas porque se reutilizan. Pero este era justo un pedazo que me quedó. Que se salvó porque lo había cortado. Que no lo había usado para el invernadero. Y lo guardé. Para eventualidades como esta. Esto es un cubre colchón, en realidad. Así que, todo lo que tengan por ahí, reutilícenlo porque sirve. Un plástico que mantiene la temperatura. No es el ideal para invernadero, pero sirve perfectamente. Y este pedazo, ahí se voló justito una parte, pero está medio medio, que lo usaba como puerta del invernadero. Ven que está roto acá. Esta venía, ya era una parte mala del plástico. Que ya venía así roto. Pero algún uso le vamos a hacer por si necesito enmendar un poquito esto o fortalecerlo un poco más. Y vamos a poner todo esto en esta sección de acá. Para mantener esto resguardado del invierno. O sea, no es un super invernadero, ni por casualidad, pero me va a frenar bastante el viento. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen una luz solar Que así necesitan Unas 17 horas Para dar Ahí está con energía solar Acá tienen una luz Unas 17 horas de luz Para dar huevos Si no El día es muy corto y no llegan a producir Demasiados huevos Ahí atrás también También tienen donde sacan Los niditos que van los huevos Que son fáciles de sacar Ya les dieron de comer Les dieron agua Están super contentos Durante el día andan por todos lados las gallinas Y hasta ahora las empiezan a encerrar Para que no se las juman los depredadores Lógico Acá hay otros Que también se van corriendo Y van mejorando todo este suelo Que vemos que hay poco pastito Es porque van corriendo Por ejemplo acá se ven Que las partes que estuvieron Hasta donde está ahora Toda esta parte está super abonada Con el guano Con todo Y acá hay algunas Duplas ahí de Gallitos y gallinas Un gallo nos está saludando Y hay una por afuera Pasó a saludar a las vecinas Que están encerradas Hermoso 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 Y muy bien cuidadas Hola Algo diferente Hermoso, hermoso Ahí está la gallina Con los pollitos Todos amontonados Hoy ya empieza a hacer frío Qué bonitas Ahora estamos fuera de temporada Pero ahí está Preparando Un poco de compost Ahí están armando Las camas de invierno Acá el invierno es más frío Que allá en Buenos Aires Y por acá hay un grupito De aromáticas Y acá adentro del invernadero Producen en primavera Los tomates Porque afuera hace demasiado frío Y la temporada de no heladas Es muy corta Entonces tienen que producirlos Ahí adentro Allá del otro lado Hay un montón de terreno libre Que van a hacer rotación de cultivos Y abonarlo con corrales dividido en cuatro Con corrales de gallinas De ovejas Y dos con distintas siembras Para aprovechar todo Autosuficiente Hermoso el lugar ¡Gracias!